chavales en el día de hoy estamos en el barrio de corte aquí con el señor hermano está revisando las fotografías que ha realizado y vais a flipar lo que tenemos entre manos esperamos un poquito para vosotros va a ser un segundito chavales mirad lo que tenemos aquí ahora os voy a acercar pero tenemos un ejemplar gigantesco pero cuando digo gigantesco es que es gigantesco y es un pedazo de cacharro es que ahí se ve como si fuese una cosita enana pero bais chavales ahora mismo os voy a enseñar por aquí el mandito a distancia del trípode y mirad 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 ya sabéis chicos estos bichos siempre con guantes yo porque ya tengo algo de experiencia no mucha pero tengo algo entonces puedo permitirme yo creo que hacer esto voy a poner a la cerca de cámaras para que veáis qué cara tiene ponen por dos para que se vea la cara ya veis qué picharraco más bonito recién mudada un pedazo de ejemplar de viperal atastei aquí en el barrio de cortes está lleno de escombros de roedores de lagartos de lagartijas y de todo ya veis qué pedazo de animal pero es que es un ejemplar gigantesco que medirá 60 60 centímetros 65 por ahí ya veis qué grande que es voy a poner aquí al palo al lado para que veáis la diferencia y está sin estirar ya veis qué picho más más grande más bonito y más noble bueno noble ahora mismo está ya muy frío ya veis no lanza ni ataques ni bufa ya por así decirlo se ha rendido y pues nada ahora lo que vamos a hacer es sacarla de esta zona porque aquí los vecinos se quejan de que bueno ya habréis visto las noticias que salió un poquito en el diario de burgos y todo eso que hay plaga de víboras que no sé qué no sé cuántos aquí hubo unos chicos hace poco buscándolas y bueno ahora lo que haremos será quitarla de esta zona urbana y la vamos a soltar en un bosque de pinos que hay aquí a más casos 500 metros o por ahí vamos a decir que tampoco la alejamos muchísimo de su población original y la salvamos por así decirlo la vida porque por ahí no pasa mucha gente y ya está pero ya veis que ella no lanza ataques aunque me acerque y ya no hace relativamente nada que guapa está bien manu hemos triunfado tío dios mío qué bonita de verdad respetadla por si no los reviento chavales ponemos aquí a un bosque y vamos a soltarla a pie de este árbol o como es que tronquito está y tal vamos a adentrarnos un poco en el bosque para que no secuestren los violín y una raptal mano tiene ganas va corriendo es mira por aquí que hay mira que hay agujas de pino y todo es otro típico típico hábitat de estas víboras ya veis el sitio más chulo y vamos a ver dónde la soltamos hemos decidido ir a un sitio donde soltarla la dejamos que se meta aquí o por qué en este montón de maleza liberar la chavales a ver así venga tira vamos a soltarla por aquí manuela quieres ver irse o no venga sea libre bonita y que nadie te mate por favor es que cosa más bonita que patrón más guapo tiene y nada chavales nos vamos que nos perdemos los fuegos artificiales que es el son 800 años ya que tienen la catedral de burgos así que nos vamos habéis flipado vaya pedaz de víbora chavales bueno bueno es una locura bueno esto lo estoy grabando el día siguiente y quería aclarar un par de cosillas vale no hagáis lo que he hecho yo con la víbora vale porque es una locura la verdad no debéis de coger una víbora sin guantes manipularla sin guantes ni esas cosas que he hecho en el vídeo vale y otra cosa que nos tengo que contar que me da mucha rabia porque no os lo puedo decir obviamente y se me acabo de acordar y eso tengo que decir hay comentarios que no sé por qué pero no me deja verles o sea les leo luego les pincho y no me deja con ni contestarles ni leerles enteros si es muy largo entonces no sé qué pasa no lo he intentado lo he buscado en internet y tal no sé qué puede pasar y nada pues si veis así que nos contesto pues lo siento muchísimo me ponéis otro comentario en el siguiente vídeo o lo que queráis pero sólo contestar a todo el mundo y eso y pues que me sabe mal que no que hay gente que no pues que se quede ahí calladita y sin decir nada entonces pues eso dadle like al vídeo que más os pido que dentro de nada es mi cumpleaños y espero que veáis algo especial y distinto y nada chavales que eso ha sido todo pedazo de víbora así que sigo diciendo que sí era enorme enorme pero gigante yo creo que sin duda la víbora más grande que he visto en mi vida a lo mejor creo creo no la medimos pero bueno por ahí anda y bueno chavales lo dicho espero que os haya gustado el vídeo las tomas de la víbora y nada no es lo que he hecho bien suscribiros si no estáis y adiós